Música 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 Y si no es que ya les sirven de alimento a otros seres que son más pequeños, entonces viven así todavía hoy. Música 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 No quiero que piense que soy pervertido. Ah, claro. Oye, espero que puedas perdonarme por pensar la proposición. Pero por supuesto. Mira, aquí está mi persona. Hola. Hola. Ahora mismo le decía a Yael lo deseable que le cuento. Tu valentía y tu franqueza me dejan una y otra vez mude de admiración y suscitan en mi boleras de ternura. A cada instante le descubro las cosas por las que te dejo. Ese es el más bello logio que me han hecho en todo mi libro. Todos los días le agradezco al universo por cada día que me permite estar a tu lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!